Para San Antonio Olivo, el número 24, el número 24, Miguel Asurano. Sí, como decía antes, que fue un partido complicado. Cometimos errores el primer tiempo y lo pagamos. Bueno, gracias a Dios también a David contuvo el penal, así que podíamos haber estado dos abajo. Pero bueno, se logró un empate, un partido difícil y hay que ir de a poco, hay que ir sumando. Se logró un resultado, quizás no era el que queríamos, pero nos llevamos puntos. Sí, obviamente, obviamente, por cómo se había dado el partido, que no nos encontrábamos la llave como para hacer el gol y bueno, al último nos pudimos empatar y llevarnos un puntito. Vive toda la emoción del deporte por RMTV Sports.